Que salga el sol, que salga el sol. Queremos fotos, queremos fotos. Si ustedes pueden ver el streaming de ADN y del Ciudadano hasta ahora, es un desorden esta situación. Pero nosotros somos transparentes y nos gusta el desorden además. ¿Cómo están, chiquillos? Super bien. Eso fue para quienes los están viendo, para quienes nos están escuchando a lo largo de todo el país, incluyendo Rapa Nui. Los chiquillos que están bailando de dos regresan después de 20 años. Porque Porto Seguro está de regreso. Fabricio, Tiago y Paloma. Estamos tan emocionadas que estés de regreso aquí. La viví bien en camino. La viví bien en camino, sí. Bien en camino. Y a Paloma la saludo con más entusiasmo, chiquillos. No es que ustedes no los queramos, pero ustedes ya son nuestros, ustedes ya están aquí. Sí, ya estamos aquí. Son parte del inventario. Sí. Pero eso tiene su lado bueno, por supuesto. Exacto, y vamos a hablar de aquello. El afecto ha estado permanente. Paloma, ¿cómo ha sido este regreso? Muy bonito, estoy contentísima. Bueno, creo que el retorno de Porto Seguro se viene con todo. Hemos estado trabajando desde el año pasado, así que muy feliz y bueno, ahí con nuestro lanzamiento, nuestra regrabación de Bailar de a Dos. Y emocionados pues, todos juntos y estamos con mucha buena onda, la verdad. Porque este partido es una historia que partió hace mucho tiempo, que por supuesto fue todo un hit en la televisión, en las discotecas, en los shows, los eventos, festivales. Había discos, todo el mundo se sabía la coreografía. Fía, Fía, exactamente. De los odios. También. Tiago, no te desorden, no es más de la cuenta. Pero les cambió tanto la vida que, por ejemplo, en el caso de Fabricio y de Tiago, se quedaron aquí, en el caso de Vivi también, ¿no? Se quedaron a vivir en Chile, o sea, así de rotundo fue el cambio. Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, como siempre llega uno atrasado a nosotros. Le pido las sinceras disculpas. Va a variar, va a variar un poco. Y nada, es un placer estar aquí en ADN, es la primera radio que estamos haciendo desde hace tanto. Y a tu pregunta, bueno, Fabricio estuvo desde siempre, ¿no? Bueno, él lo puede decir mejor que yo, por supuesto. Yo me fui de Chile, pasé por algunos países con Paloma, con otra formación de grupo, volví a Brasil, me casé, tuve hijo y volví en 2012 con Mundos Expuestos, que es reality del 13. Y ahí sí me quedé. Tuve una temporada que pasé y un programa en Perú, con Paloma también, en 2016, pero me quedé y de hecho ahora, bueno, estoy construyendo casa aquí. Sí, pero hace 12 años yo que estaba aquí, pues, obvio. Ahora me quedo, de verdad, para siempre, ojalá que sea así. ¿Cómo ha sido este retorno? Ustedes hablen con los chilenos nomás, con los brasileños. Los chilenos hablan por último. Chilenos después hablamos. No, yo llevo 25 años seguidos acá, mujer, hija, todo. Yo nunca me fui, entonces... Tiene más tiempo aquí que... Claro. O sea, yo he vivido más tiempo en Chile de lo que en Brasil. Qué loco, ¿verdad? Sí, pues, ya pasó la... Y sigue hablando como... Esa era mi aporte, esa era mi aporte. Sigan nomás. Les quería contar este retorno, ¿no? Porque es un retorno como... Retorno, pero como de que nunca se fueron. Entonces, ahí me imagino que algo en la audiencia, en la gente, que seguramente ustedes lo ven todos los días, ¿no? Como que siempre han estado, ¿no? En la memoria colectiva. Los eventos en general... Ustedes... Seguro. Bueno, primero, no saluden a la gente, besito a todos. Llegamos atrasados, así medio hiperventilados. Ustedes también de esa época, fue una locura. El baile, la fiesta, todo. Como decían, nunca se terminó. Exactamente. Esa alegría. Ahora volvió un poco más los shows. Bueno, nosotros nunca hemos parado. La gente en general tiene ese pensamiento de que si uno no está vigente o en televisión, uno no está haciendo nada. Pero no, por el contrario, con Tiago hacemos muchos eventos. Todos los fines de semana no hemos parado durante los 25 años. 5 años. Y ahora, claro, con la formación nueva, bacán, es como volver al pasado como un déjà vu. Es como hacer la pega por placer, no como un trabajo. Y es así definitivamente porque uno la toma en la vida como trabajo. Ya, es mi trabajo, voy a hacer show. Pero volver a eso es como volver a la joda en el buen sentido. Claro, el origen, ¿no? Exacto. Para pasarlo bien. Primera reacción del público, hicieron un pacto con el diablo. Están iguales. Se agradece a la clínica. Pasemos. Y a muchas horas de gimnasio. Oye, no, pero es verdad. Este regreso fue así. Sintieron como que el tiempo no hubiese pasado cuando se reencontraron. Y empezaron con la coreografía y la música. Claro, para nosotros creo que siempre seguimos con los shows. Bueno, los chicos aquí y yo en Perú y también en Ecuador. En Ecuador, sí. Y la verdad, a la gente le encanta. Yo creo que la chef fue un fenómeno muy fuerte. Y por eso que creo que en todos los matrimonios, en todas las horas locas, en todas las fiestas se viven aún las coreografías. La gente sabe, la gente baila. Y poder regresar a esta época tan bonita ahora, yo creo que es un sueño hecho realidad para todos nosotros. Nos sentimos afortunados de estar haciendo todo eso de Porto Seguro. Y estamos preparando un super show para todos. Bueno, hoy empezamos con el lanzamiento de la canción Bailar a Dos. Pero se vienen cosas muy, muy, muy chéveres para todos y estamos muy felices. Muy chéveres. Oye, chéveres, chéveres, bueno. Muy bacán. Está muy enterrado, está muy enterrado. No me venga con eso. Del fenómeno que fue el ACHE. Yo el año pasado yo fui a hacer un evento en Utah, en Estados Unidos, para una coluna chilena. Y no me llamó. Para el 18. Fue solo. Diego se empezó a sacar la ropa para quienes no están en el streaming, les aviso. Haciendo trampas, haciendo trampas. Están subiendo en la calefacción. Yo me atrevo a decir que hoy día, o sea, obviamente no nos queremos comparar con la cueca, con el baile nacional. Pero yo fui a hacer un evento para el 18, para las fiestas patras de Utah, para una coluna chilena. Y hoy la gente nos pide, de hecho ya para esta fecha, ya tenemos eventos agendados individualmente, en dupla y todo. Para el 18. Entonces la gente ya en el 18 no baila solo cueca, baila también ACHE. Bueno, hoy mismo me llamaron para las fechas. Pero es que claro, cuando hay una celebración, hay cueca, hay cumbia y ACHE, o sea, ¿quién no está en un matrimonio, por ejemplo? Y ya después empieza a sonar la danza del vampiro y todo el mundo sale, ¿no? Mira, yo fui, perdón, tomé como tres cafés, pero muy cortito. Yo ahora el fin de semana fui a acompañar a mi hija, ella tenía una presentación de cheerleader y un colegio lejos, en Santiago mismo, pero lejos. Y llegué, un montón de papás todos sentados, y los niñitos de la edad de la Domi y de la Josefina, que tiene 8 años hasta 14. Y en el medio de la presentación, el gimnasio lleno de carros chicos, y para calentar al público, ¿qué pusieron ACHE? La danza de la manivela, la danza del vampiro, y yo miraba arriba y decía, Juan, ¿dónde aprendieron? Claro, tan chico. La mamá que obliga a los papás. Porque la generación creció con usted, y hoy día esa generación tiene niños, niñas. Y sabe lo bonito. Claro. Enséñalo. Pero todos los eventos son así, donde hay niños, eventos familiares, todos los niños saben bailar. Lo bonito es que son bailes muy, muy fáciles de hacer, o sea, puede ser papá, puede ser hijo, todos los abuelitos hacen eso. Es transversal, ACHE, total. Sí. Claro, pero es curioso porque yo recuerdo, yo tenía sobrinos muy chicos cuando surgió la ACHE, entonces me tenía que aprender las coreografías para enseñar las coreografías. Claro, claro. Saludos a mi sobrino. Pero en ese momento, al principio, igual fue bien rupturista, porque había algunas críticas de papás, no, pero estos niños están tan sin ropa, cómo están los niños bailando esas cosas, ¿no? Y hoy día todo el mundo los recuerda y los baila, había álbumes, había discos y todos querían bailar ACHE. ¿Cómo recuerdan ustedes esa época respecto a eso, no? Cómo llamaba la atención que ustedes eran tan luminosos, tan llenos de colores brillantes, tan sin ropa, tan sensuales. Mira, yo creo que esa época, ahí llegó la Vivi, yo creo que esa época la gente no veía las cosas como ven hoy. Esa época como que no era, no veía con esos ojos de morbo, sino era como que algo lindo, algo para el espectáculo. Y el ACHE realmente es un baile muy alegre. O sea, la reggaetón de fuera, nada. En principio no, yo creo que a principio, a primera vista, wow, así no están. Pero después se daban cuenta que claro, que nosotros no somos del país, somos de otro país, tenemos otra cultura. Y que hacía parte de nuestro baile. En Brasil es más calor. Exactamente. Yo me atrevo a decir que después de la ACHE, o después que llegaron los grupos, ACHE Bahía, Puerto Seguro, y todos esos grupos de ACHE que han llegado, Chile tiene un antes y un después. Porque antes de la ACHE eran todos muy recatados, todavía no teníamos reggaetón, nada. Nosotros llegamos y claro, mirar, bueno, los cuatro, así como medio pelucho, shortecito cortito. Todos con cuerazos. Igual se agradecía, igual se agradecía. Y después de eso, la gente en general se empezó a atrever más, ropa más corta. Y cuidar más del cuerpo también. Hay que cuidarse, que se cuidaba más, hay una mirada también distinta, sacarse ciertos prejuicios también, que se puede hacer bien, digamos. Les damos los aplausos a la Vivi, que recién llegan. Sean bienvenidas al grupo. Yo nunca llego atrasado. El teléfono no ha dejado de sonar hoy, ¿eh? Anota la multa, anota la multa. Anota la multa, por favor. No importa, a la Vivi la queremos, le perdonamos todo. Gracias. O sea, ¿cómo ha sido para ti este reencuentro con estos muchachos? Maravilloso, o sea, intenso, ¿eh? O sea, no sé, a qué velocidad. Muy intenso. Ando con el pelo así tirado, con la cara tirada todo el día, corriendo, corriendo. No, pero ha sido maravilloso, muy entretenido, lleno de sorpresas y muy rico porque creo que nosotros, como lo dije en una entrevista, estábamos con gusto a más. No habíamos quedado con gusto a poco, sino que... Faltaba el segundo tiempo. Sí, exactamente. Así que estamos muy agradecidos de esta nueva oportunidad de poder seguir entregando alegría a todos porque eso es lo que queremos, ¿no? Hacer que la gente baile, lo pase bien, disfruten. Estar presente ahí en las casas, en las fiestas, celebraciones, en los carretes, en todas partes. Sí, parece que nunca se hubieran ido. Mira, aquí Loreto nos dice... En mi matrimonio puse más a Che que cumbia. Oye, hay chilenos que dicen que el Che ya es como un ritmo chileno. Sí, eso nos contaba Fabricio, mamá, ¿qué le pasó? Como para el 18 la gente, bueno, de Che cumbia. Sí. A Che cumbia. Liz nos dice, Fabricio, y pone muchos corazones. Ay, no, gracias. Ciudadanos, voy en el auto recordando las coreografías. Bailando en el auto. Amo, mis amores de adolescente. Dice Macarena, manden besos. A la Macarena. Besito, Maca. Macarena, Liz, su derecho. Macarena, un besito. Dan en llámale. Baila a tu cuerpo. Besos. La gente que nos manda mensajes, ¿qué dicen eso? Me acuerdo de esa época. Ay, qué rico. Yo creo que eso pasó mucho en pandemia. El déjà vu de la gente. En pandemia pasó mucho eso, que la gente se puso a recordar todo, de todo, ¿no? Desde programas a música, mucha música. Si la gente estaba todo el día en la casa. Y, de hecho, yo creo que ese regreso de la Chet se da mucho por el post-pandemia. Claro. Incluso para hacer el aseo servía la música de la Chet. Escúchame, todo el mundo, en pandemia, encerrado, lo que quería es infiestarse, ¿sí o no? Exacto. La Chet, sí, la Chet es una super fiesta. Exacto. Oye, pero Paloma nos estaba diciendo que después de esta canción, obviamente, se vienen muchas cosas. Estamos esperando, esta canción dice que esperamos que salga el sol. Después de la lluvia, porque vienen lluvias. Ah, bailar ya dos. Bailar ya dos. Y después ya se viene la primavera, verano, que ustedes saben. En este país es una época donde hay muchos festivales, se abren muchos escenarios. Imaginamos que por ahí va la cosa, ¿no? Esperar recorrer Chile porque nos están escuchando en todo el país y, obviamente, ya quieren verlo. Claro que sí. Sí, claro que sí. Esa es la idea, ¿no? Estamos haciendo el reencuentro para realmente presentar un buen espectáculo para todos y para hacer un show increíble con las canciones antiguas y también con canciones nuevas. Ahora, el proyecto en general es bacán. O sea, la idea es hacer presentaciones y que la gente nos pueda ver después de 25 años para que se dé cuenta que seguimos jóvenes. Sí, ya lo vieron, ya lo vieron. Esa es mentira, esa es mentira, esa es mentira. Pero claro, la idea es pasarlo bien. Tratar de recordarnos lo que fue antes la agrupación. Esos eventos tan mágicos que hacíamos llenos de cabros chicos, la familia. La idea realmente es disfrutar el proceso, venga como venga. Si podemos hacer una gira nacional o ir a todos esos lugares que hemos estado a lo inicio, sería espectacular. Bacán. Una cosa como de nostalgia, pero esa nostalgia, como dicen ustedes, es agradable, ¿no? Que te vincula con momentos. Nosotros también la tenemos. Por supuesto, te vincula con momentos y recuerdos importantes de una época más importante. De un país que era distinto también. Exacto. Muy distinto. No, y eso, y el axé no solamente pegó aquí. Bueno, yo he estado y vivo en Perú y también he vivido en Ecuador y allá también suena como nunca. Y tengo amigos también en México que allá suena y el axé suena en todas partes, no solamente aquí. Yo creo que fue un fenómeno, por lo menos por Sudamérica, increíble. Y bueno, nosotros si podemos aprovechar todos los mercados, queremos hacerlo. Bueno, América del Sur, América Central, nosotros tuvimos una gira, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, en Argentina, México, en general pegó mucho, pero jamás como en Chile. No se compara. Chile es nuestra segunda casa, o sea, nosotros también no nos sentimos en casa como en Chile en ninguna otra parte. Claro, sí, Fabricio. Yo vivo más acá, tú también ya, ya te doy la vuelta. Ah, sí, 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 sí. Yo he vivido más años en Chile que en Brasil. O sea, estoy justo al medio, porque estuve ahora en pandemia viviendo en una isla en Brasil y ahí como que se equilibra tú. Ay, la isla. Casi no vuelvo. Perdón, perdón. No soy poca cosa. Era yo y los pájaros, yo y los pájaros. Oye, hablemos de estrés. Claro. Ah, claro. Por eso digo, ahora estoy que me gusta. Bueno, la que puede, puede. Obvio que sí, obvio que sí. El resto envidiado. Pero no solo el país ha cambiado, ustedes también. Ustedes ahora son mucho más chilenos, tienen hijos y eso es una cosa distinta, me imagino, ¿no? Sí. Van a poder hacer las coreografías con ellos. Sí, o sea, son los fans número uno. Los fans número uno. Oye, pero ellos tienen otros gustos, ¿ah? Ah, también, mi vida. Yo veo a mi hija bailando y yo digo, bueno, ¿me puedes enseñar ese paso, por favor? El TikTok, ¿no? Ah, claro. No, son muy TikTok. Los pasitos, unos pasitos cortitos, así, yo digo, amor. Pero ojo, ojo, que han dicho que nosotros somos los creadores del TikTok, ¿ah? De TikTok. Con los pasitos. Por las coreos. Por las coreos. Así que vamos a volver con todo, con Puerto Seguro también, muy modo TikTok. Eso, ¿ya tienen cuentas en redes? Sí, sí, ya tenemos, ya nos pueden seguir. Ya, perfecto. Y nuestra cuenta en redes es arroba portoseguro.oficial. Ah, ya, eso, para que no vayan a parecer. No se vayan a confundir con eso. Así que toda la gente nos puede seguir porque, bueno, estamos dando las últimitas ahí en la página oficial de Puerto Seguro, que es arroba portoseguro.oficial. Claro, claro, y eso recién comienza también, estamos trabajando ahí ya un tiempo, se vienen muchas novedades, canciones, estilo de música nuevo de Brasil, que estamos trayendo un estilo nuevo ahí que creo que les va a gustar muchísimo. Es fácil, las más felices son mis hijas, la verdad. ¿Cómo sabes tú que son más felices que mis hijas? Perdón, 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 perdón. No, de verdad, mi hijo tiene 13, está en esta edad de que no pescan mucho eso. Entonces yo digo, hoy tengo que grabar un video y bailar, bailar de a dos, me ayuda y me miró así con una cara de que no, que tiene vergüenza. Yo dije, pero nadie va a ver. Desmerecer a nadie, yo creo que de repente cuando uno está sentido con algo, cuando uno está frustrado o quizá decepcionado con alguna situación, actúa desde ese dolor, ¿no? Con lo que está mirando, con lo que está viendo. Y si empezamos a arrebatir o a querer decir, contar cosas que no, lavar la ropa sucia en público. Claro, se lava en casa. Eso, siento que no es tan bonito. Entonces, mandarle todas las buenas vibras y mucho amor y que podamos tener ese recuerdo lindo de todo lo que va pasando hasta ahora. Y ahora recibimos ese regalo de Dios en nuestras manos, estamos muy felices y agradecidos y queremos entregar lo mejor al público. Fabricio, ¿qué te decís? Sí, yo quiero solo decir algo para que entiendan un poco el contexto. La idea de Puerto Seguro que surgió de los chiquillos era hacer un reencuentro con todos, un show de reencuentro. Exactamente. Y eso quedó, ese show de reencuentro quedó así y los proyectos, como todos los proyectos, van mutando. Obvio. Entonces, en algún minuto, bueno, la productora nos planteó hacer ese nuevo proyecto que contemplaba dos de la primera generación y dos de la segunda generación. Entonces, los proyectos mutaron. La opción de hacer ese show de reencuentro todavía estuvo presente. Pero claro, con ese nuevo proyecto de hacer los cuatro, ya la gente no le gustó y qué sé yo y cómo que se desarmó. Pero eso era un proyecto de un reencuentro de todos los participantes y recibimos una propuesta como cualquier trabajo. Extra al reencuentro. Lo que pasa es que el show era un show del reencuentro. Ese siempre fue el proyecto, ese siempre fue el tema. En resumen, el contexto es ese. Por eso se generó ese malentendido. Los proyectos son así. Obvio. De repente contempla uno, completa otro. No hay una mala onda desde acá hacia allá, absolutamente. No es porque esté con un hito indio tampoco. No. Eso jamás. En la vida, en la vida hay proyectos que uno de repente toma, de repente te van a llamar a ti, uno la llama a ella. No calza a veces. No calza. Mucha gente, o sea, un grupo de siete personas, ocho personas. También es muy difícil manejarlo. Y también se usan las afinidades, hay un montón de cosas que se buscan. Claro, entonces esa es la historia en general, no hay más que eso. Y bueno, las noticias que han salido. Había que aclararlo. Había que aclararlo. Está perfecto. Y bajo ese escenario entonces es que esta generación y esta conformación es la que vuelve con todo. Así es. Y quien viene con este bailar de dos. Ya me imagino que está en todas las plataformas digitales. Pueden ir escuchando las canciones, pueden seguirlo en las redes sociales además para que nos vayamos enterando de los shows en vivo. Pues eso es lo que queremos ver, chiquillo. Avísimos. Así es. Hoy va a estar en Spotify en la noche. Ya. Todavía no está. Hay entreno este. Por eso. Muchas gracias por esa primicia por acá. Estamos con primicia entonces, escuchándolo ahí. En todo Chile. Yendo a Rapa Nui. A Rapa Nui deberían ir a hacer un video. Uy, qué lindo sería. Es lindo, Rapa Nui. Yo estuve ahí. Yo no conozco. Después lo conozco también. Ay, qué romántico. Claro. Es lindo. Es muy lindo. Muy bonito. Y allá no les van a decir nada por andar sin ropa. ¿Cierto? Claro. Es verdad. Es lo bonito. Me encanta. Super ad hoc. Muchachos, felicitaciones. Que sea un gran segundo tiempo. Y cualquier cosa que estamos con los portavozos está para acá. Muchas gracias por todo. Una buena onda. Todos los que están escuchando. Un besito a todos. Hace muchos años que no venía. Sí. Qué emoción. Nos vemos para el 18. Ajá. Que estés bien. Chao. Besos. Chao. Chao. Besos. Chao. 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 Chao.